En todas nuestras cámaras e incluso en smartphones tenemos una funcionalidad que se llama compensar la exposición y probablemente tendréis un botoncito dedicado con un más o un menos en según qué cámara lo podéis encontrar a través de un dial de control con números positivos y negativos. Esta funcionalidad nos permite decirle a la cámara que queremos ajustar la exposición hacia imágenes más claras o más oscuras y la utilizaremos siempre que estemos en modos automáticos o semiautomáticos, P, S o A. En todos estos modos la cámara controla totalmente la exposición así que nos podemos encontrar que nuestras imágenes por lo que sea nos quedan oscuras o claras entonces como ajustamos la exposición apretamos el botón más menos nos aparecerá una escala como esta y si nos vamos a puntos positivos y repetimos la foto las imágenes serán más claras y si nos vamos a los negativos serán más oscuras así que tenemos control sobre la exposición en modos auto o semiautomáticos. Gracias. 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 Gracias.